De esta fantástica carrera de sábado que acaba de finalizar de la Metropolitana, Tomás Pelandino, otro de los protagonistas y avanzando posiciones. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Digo, de arriba al auto. Bueno, buenas tardes. La verdad que fue una linda carrera. Se respetaron muy bien todos. Obviamente que uno siempre quiere ganar. Mucho más largando en punta, pero bueno, esta vez no se nos pudo dar. Yo creo que tenía una pequeña merva con ellos en la recta, pero nada, la verdad que después el auto funcionaba muy bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana, largando un poco más atrás. Compartíamos recién testimonio con dos pilotos que te acompañaron en el podio. Enormes maniobras y todo, destacaban la actitud de cada uno de ustedes. Sí, sin duda que sí. Felicitarlos a ellos por sus respectivos podios. La verdad que hicieron una muy buena carrera a todos. Y bueno, eso da un lindo espectáculo y hace que la categoría crezca. Y la tuya también, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerte a vos por la nota, a todos mis sponsors y a toda mi familia y amigos que hacen esto posible. Gracias. Tomás Perandino, aquí en el podio junto a Campeones.